Novena al Santo Cura de Ars, Día 2 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 2 Completa confianza en Dios San Juan María Bautista Vianey Cuánta confianza tenía la gente en tus oraciones No podías abandonar tu vieja rectoría o tu humilde iglesia sin verte rodeado por almas implorantes que recurrían a ti al igual que hicieron al mismo Jesús durante su vida terrenal Y tú, oh buen santo, les dabas esperanza con tus palabras que estaban llenas de amor para Dios Tú, que siempre confiabas enteramente en el corazón de Dios obtén para mí una confianza filial y profunda en su providencia Así como la esperanza de bienes divinos llena mi corazón, dame valor y ayúdame a obedecer siempre los mandamientos de Dios Oración final Santo Cura de Ars Tengo confianza en tu intercesión Ruega por mí durante esta novena Y especialmente por las siguientes intenciones Rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo Cura de Ars Patrono de los sacerdotes Ruega por nosotros Y por todos los consagrados En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén